Criando un estilo propio, sin enviñar a nadie, aquí está Mi Yanquisito lo he perdido, en ese río de maldad, palabra ha sido mi destino, mi paisanita lo he encontrado Cholo, Cholo me buscaba, tomate un yanqui me decía, así habrá sido mi destino, ay mi flaquita lo he encontrado Y mata a Munanqui flaquita, y mata a Jutiquicholita, que bonita malvacina, si tú quieres nos casamos Y mata a Munanqui flaquita, y mata a Jutiquicholita, que bonita malvacina, si tú quieres nos casamos No te confundas, si me ves con mi Yanquisito, soy Cholo, pero lo buen Cholo de corazón Ay chiquilla, hermosa malvacina, así como bebes, así te quiero Se siente la diferencia, son los tigres del folclor Mi Yanquisito lo he perdido, en ese río de maldad, palabra ha sido mi destino, mi paisanita lo he encontrado Que has perdido me decías, que tanto gusto me decías, si tú quieres yo te ayudo, si tú quieres te acompaño Y mata a Munanqui flaquita, y mata a Jutiquicholita, que bonita malvacina, si tú quieres nos casamos Y mata a Munanqui flaquita, y mata a Jutiquicholita, que bonita malvacina, si tú quieres nos casamos Mi Yanquisito ya le encontré, pensé que el río se lo llevó, mi paisanita me lo entregó, bien cariñosa me devolvió Mi Yanquisito ya le encontré, pensé que el río se lo llevó, mi paisanita me lo entregó, bien cariñosa me devolvió Es el estilo matador, ay, ay, ay chiquita, gózalo, báilalo como tú quieras Mi amigo, vivo dueños, Rosales, y para ti, Zenaida Rosales García En el Balcón del Pacífico, Malvas Salud, salud, con la bomba fiesta, Centro Musical Malvas Bien zapateadito, bien zapateadito Esa vueltecita, esa vueltecita, mueve la faldita, Malvas A la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha Juan Carlos Romero, el pequeño pasador